Original Remix, Yandar y Joxi, Shaco, LGH man, yeah, es colombiana, pero parece Mike Chico. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La orden mujer, lo que se te ofrezca, tenemos regular, también tenemos crespa. Puma lo que te parca, estamos en confianza, no seas tan molesta. Le gusta la creepy, toda se la absorbe, después échala así para que no se ensorbe. Pide un vasito con agua para el desenvolver, pero cuando se la fuma ella no se esconde. Y sus ojitos rojos la delatan, se le nota por encima que le gusta la mata. No le gusta la maripo y muy barata, por eso ella solo quiere... La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. Ay, ella no quiere regular, le gusta lo especial, ella es chica artificial. Y vuela, muy lejos, vuela, ay, que supiera su abuela. Esos ojitos chiquiticos que me matan, ella se pone loca y eso a mí me encanta. Ella solo con un blonda ve las patas, se combina con alcohol, bota la tapa. Y te pones crazy, pa' mí te pones sexy, sexy, así me gusta a mí, shh, y ya no digas na', tú fúmate la mata, deja de hasta pillar. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. Mena suelta, te dejaste llevarte el tentón, si te bajó la locura, voy a olvidarle el par de planes. Sin miedo, todo el mundo quema en esa zona, puro creepy pa' la neurona. Ey, yo sé que tú eres una brompona, mando, para mí tú eres la campeona. Yo sé que esa mata te gusta y te entona, pero si te da el babiao, mami, reacciona. Yo sé que te gusta el tipi, te pone happy, happy, cuando estás bien loca y fuma. Te gusta el tipi, tipi, esta noche voy a darte por el kiki, niki, 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 niki. Si te besa en la boca, te provoca, te sofoca y te estorba la ropa. Y yo contento, fresco una copa, con un plon de creepy que te deje loca. Como ya pasó mi turno, en esta ronda te toca, yo sé que te gusta y quieres. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. ¿Quién más? Shaco, oh, 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 ¿qué me amó? Yadar y Justin, de Cine Studios, pa' la niña que la pone happy, happy. Dreamhouse Records, de Hmusica.com, Sky, el High, Dr. Velázquez. Crepe de que te... Original Remix, Yandar y Yoxi, Shaco, LGH, man. Yeah, es colombiana, pero parece maichi. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. A la orden, mujer, lo que se te ofrezca, tenemos regular, también tenemos crespa. Fuma lo que te parezca, estamos en confianza, no seas tan molesta. Le gusta la creepy, toda se la absorbe, después echa la acción para que no se deshulpe. Pide un vasito con agua para desenvolver, pero cuando se la fuma, ella no se esconde. Y sus ojitos rojos la delatan, se le nota por encima que le gusta la mata. No le gusta la Mari porque es muy barata, por eso ella solo quiere... La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. Ay, ella no quiere regular, le gusta lo especial, ella es chica artificial. Y vuela, mujeres vuela, ay, que supiera su abuela. Esos ojitos chiquititos que me matan, ella se pone loca y eso a mí me encanta. Ella solo con un blunt abre las barras, se le combina con alcohol botala. Y te pones crazy, pa' mí te pones sexy, sexy, así me gusta a mí. Y ya no digas na', tú fúmate la mata, deja de hasta en pillar. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. La niña quiere creepy, 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 porque la pone happy, happy, happy. Mena suelta, te dejaste llevarte el tento, se te bajó la loquera, weepi, dale un par de plan. Sin miedo, todo el mundo quema en esa zona, puro creepy pa' la neurona. Ey, yo sé que tú eres una brompona, fumando, para mí tú eres la campeona. Yo sé que esa mata te gusta y te entoba, pero si te da el babiao, mami, reacciona. Yo sé que te gusta el tipi, te pone happy, happy. Cuando estás bien loca y fuma, te gusta el tiki, tiki. Esta noche voy a darte por el kikiriki, kikiriki, kikiriki. Si te beso en la boca.